Leales al presidente de Siria, Bashar al-Assad han intentado tomar la embajada de Francia y de Estados Unidos en la capital, Damasco. Precisamente ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio había llamado a consultas a los representantes de ambos países. Tanto Estados Unidos como Francia han condenado la dura represión de las protestas populares contra el régimen de al-Assad.